El juego comienza en 3, 2, 1 Y arranca La primera galleta Ahí van dos, muy parejitos Muy parejitos Y Federico casi la tiene, Jorge está un poquito atrás pero también Federico la tiene y Jorge Jorge la tiene también Música Llega a Televisión el nuevo y emocionante show Minutos para ganar Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta 100 mil dólares